¡Hay basura por todas partes aquí! Tenemos que ir al mercado a comprar cosas ¿Por qué no te mueves, Ilias? Hoy no me siento con ánimos de trabajar, Pembe Si tú me importaras, te preguntaría por qué, Ilias Pero, como dije, no me interesas Vete Ya sé lo que te está molestando Estás así porque aceptaba la universidad, ¿no? ¿A qué viene eso? ¿Pero qué estupidez? No es una tontería ¿Qué diploma tienes, Ilias? Preparatoria ¿Tienes miedo, verdad, Ilias? Creo que es justificable Eres muy poco para ella Tú solo estudiaste hasta la preparatoria Como dijiste, la distancia entre ustedes dos solamente crecerá No hay ninguna distancia entre nosotros, ¿entiende? Como quieras, sí Sigue diciéndote esas mentiras ¿A dónde vas, socio? Iré por ella a la escuela Ay, déjala tranquila Seguramente tiene planes con sus compañeros Tal vez vayan a un café o algo así Bien, pues yo voy a ir con ellos Soy su esposo Ilias, ¿pero qué tienes en común con esos estudiantes? No podrías entender ninguna de sus conversaciones y solo te aburriría ¿Qué te importa? No te metas en mis asuntos ¿Por qué no vuelves a pintarte las uñas? Es lo único que sabes hacer después de todo Estás muy sensible Te lo estoy diciendo solo como una advertencia, Ilias Ahora debes prepararte para lo que viene Escúchame Tu esposa Zevda irá a un lugar nuevo Ella va a hacer nuevas amistades Y claro que verá cosas que tú no has visto Y perderá su interés Eso no sucederá Zevda me quiere mucho Pero aún así yo creo que deberías buscar un abogado especialista en divorcios, Ilias Parece que se quedó mudo Ay, te lo mereces, Ilias Hija Buen provecho, sigue comiendo, anda Virgul Buen día, amiga Dime qué haces ¿Estás preparando sopa? Virgul Te estoy hablando ¿Qué? ¿No me escuchas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Me dijiste algo, Hacibe? Virgul, ¿qué pasa contigo? Dime ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes ese gesto tan extraño en el rostro? Dime, ¿tienes algún problema? No, no es nada Sé que no me creerías Y te burlarías de mí Mi suegra nunca haría eso, Virgul No te atrevas a hablar en mi nombre, Fatma Es obvio que va a decir algo extraño otra vez Vamos, vamos, dilo Está bien, soy todo oído, solo dilo Trataré de no reírme de ti Hacibe Yo Anoche Víase mal En tus sueños, ¿verdad? En el patio ¡No puede ser! ¿Qué dices? Lo sabía Sabía que ustedes se burlarían de mí Y ahora lo están haciendo ¡Silencio! Pero dime ¿Qué otra cosa podemos hacer? Semal está bien muerto Ahora, Semal está muy lejos de aquí, ¿sabes? ¿No lo entiendes? ¿Quién sabe con qué demonios está en el infierno? Mujer, ¿qué estaría haciendo Semal aquí? Dime Bueno, no lo sé Me levanté para ir al baño Y entonces, vi a Semal vivo frente a mí Y luego creo que me desmayé Lo único que sí sé es que ensucié toda mi ropa Increíble Ay, ¿pero qué estás diciendo, Virgul? No se rían No se rían Escuchen, si el fantasma de Semal apareciera frente a ustedes, no podrían reírse ¡Ah! ¡Ya, Virgul! ¡Basta! Deja de decir tonterías Los fantasmas no existen Será mejor que lo entiendas Todo lo que viste, solo lo imaginaste Tal vez después de caerte, tuviste un sueño extraño, Virgul ¿Sí? Bueno, en fin, no importa, solo lo imaginaste ¿Suegra? Dime Tengo que salir de compras, el bebé necesita cosas Pero, hija, ¿por qué tienes que salir a la calle? ¿Tienes que quedarte aquí y descansar? ¿Ah? Escucha, te lo advierto Vas a tener que dar a luz a ese bebé en plena calle si sales ahora Ay, no digo eso, suegra Necesito tomar aire nada más Como quieras Está bien, ¿eh? Pero ten cuidado Escucha, Virgul ¿Ah? Si ves a Semal, dale mis saludos ¡Qué ingeniosa! Adelante La oficina de contabilidad quiere que firme unos papeles Puede dejarlos ahí Señorita Sinem Dígame Necesito que me haga un favor Hay un restaurante nuevo en Evesigir ¿Pudiera reservar una mesa para dos? Claro, señor Ali Irá con Mavi, ¿cierto? Perdone, no debí hacerlo No está bien que haga ese tipo de preguntas No hay problema Es cierto Iré con Mavi Hace tiempo que no estamos solos Lo sabe Han sido tiempos difíciles Creo que será bueno para nosotros Sí, bien pensado, señor Bien Voy a la oficina de mi padre Si alguien llama, ahí estaré Bien Eres una chica con suerte Y yo trabajo demasiado Universidad Nebsegir Hay una cafetería cerca Podríamos ir, ¿qué dices? De acuerdo No sé Podría ser Es una buena idea ¿Y ese tipo quién es? Sí Es nuestro chofer Seguramente mi madre lo mandó Pueden irse Nos vemos después, ¿sí? Está bien Nos vemos entonces Hasta luego Zepda Hola, Mavi ¿También acabaron tus clases? Así es Podemos irnos juntas Claro Zepda Dijiste que Ilias era nuestro chofer ¿Por qué? Me sentí avergonzada Solo mira Vine por mí como si fuera una niña No quería que mis compañeros Se burlaran de mí No importa la razón Eso no es correcto Tienes razón Mavi No se lo digas a Ilias, por favor ¿Cómo voy a decirle algo así? Zepda, mi amor Hola ¿Cómo te fue en la escuela? Bien Mavi vendrá con nosotros Por supuesto Vamos, Mavi Queridos ciudadanos De Urgub Amigos míos No me han dejado sola En este día tan triste Por eso Les doy las gracias a todos Nos entristece Haber perdido A ese gran hombre de negocios Que era nuestro querido Semal Gureki Semal Siempre fue un esposo fiel Solo le preocupaban sus hijos Fue un buen padre Y un hombre perfecto Que pensaba en los demás Antes que en sí mismo Todos ustedes lo saben Era amigo de los pobres Hijo ¿Estás bien? Sí, papá Papá está llorando mucho Espero que no se desmaye Te lo agradezco, querida Por favor, discúlpenme Siento que no puedo hablar En este momento Las palabras se me atoran En la garganta Les entrego Esta fuente A nombre de Semal Gureki Es Para ustedes Queridos conciudadanos Ven, hija Ven aquí Que esto sea Para el bien De todos nosotros Cuñada No deberías levantarte No, Ali Tengo que hacerlo ¿Estás bien? No Fuente Semal Gureki Esta fuente De la familia Gureki Lleva el nombre De mi querido esposo Desde ahora Su nombre vivirá En esta fuente Y también En mi corazón Por favor Cada vez que beban De esta fuente Pidan por el alma De Semal Gureki Y denle las gracias También Está bien Ya podemos irnos Cuñada Vamos Hija Ya tenemos que irnos Vamos Ya pueden beber De la fuente Sebda 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 ¿Por qué tienes esa cara? Es porque fui a buscarte ¿Cierto? No tenías que hacerlo Elías ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué tienes que andar Siempre detrás de mí? Disculpa Soy tu esposo Sebda Hay toda clase de hombres Por supuesto que tengo que cuidarte Eres una mujer casada No lo olvides No tienes que recordármelo Nadie me hará nada En la universidad No te preocupes ¿Crees que no sé Cómo son las cosas En la escuela? Sebda Escucha La escuela es una pérdida De tiempo No tengo idea De qué vas a hacer Con ese diploma Eres rica No vas a trabajar Tienes un esposo Yo también estoy casada ¿Qué sucede? Que tiene de malo La escuela Vaya Tú siempre lo sabes Todo Mavi Sí eso parece Gracias Mavi Bien hecho Sebda Te felicito Bien Ismet Espero que tengas razón Si el corazón de Ali aún no se ha ablandado Seguro que me llevará a la estación de policía Pero ¿Y si en verdad me lleva con la policía Como si yo fuera un criminal? ¡Oh! No temas Emalgorequi Tranquilo No va a pasar nada No se atrevería a hacerlo Seguramente ya lo pensó ¿Qué es esto? Tienes que limpiarlos bien, Virgul El señor fácil no los comerá así Está bien, Hasibe Lo haré Los limpiaré bien ¿Qué pasa? Mira, aquí está El fantasma de Semal Está aquí Ay, mira Mira Se acerca Se acerca Creo que vino a llevarme Así, vea Virgul, Virgul No puedo vivir sin ti Vine para llevarte al otro mundo No quiero No voy a ir contigo Porque aún soy muy joven Joven tú ¿Te crees muy joven? Estás en la edad perfecta Pero se hace mal De carne y hueso Pero míralo No es ningún fantasma ¿Crees que los fantasmas Hacen ese tipo de bromas? Es él, ¿verdad? Vaya Semal no está muerto Aquí está Claro que no estoy muerto Por fortuna Si no lo crees Pellízcame Pellízcame Anda Miremos que no hacía un fantasma Ten cuidado No seas torpe Esto es increíble Ninguna persona se muere antes de tiempo Eso es evidente El mal nunca desaparece, ¿cierto? Mira Vamos, Kassibe Muestra un poco de alegría Al menos dime ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó contigo? Eres una insensible mujer ¿Acaso no tienes corazón? Sí tengo Pero ese no es el punto Sé lo que significa Perder a un hijo también ¿Y? ¿Qué se supone Que estás haciendo aquí? Anda, corre Tienes que ir con tu familia Todos ellos Estaban devastados Tendrías que haberlos visto Tengo que ir, ¿cierto? Anda Lo único que es Abrazar a mi querida familia Que todo salga Anda, ve De prisa Así que regresó No lo puedo creer ¿En dónde pudo haber estado? ¡Pirgul! 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 ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos, reacciona! ¡Jazive! ¡Zemal no está muerto! ¡No está muerto! ¡No está muerto! Pero escucha bien Ahora me doy cuenta De que eres una mujer bendita ¿No dijiste que lo habías visto La otra noche? Mira le traeré un poco de agua, ¿de acuerdo? Está bien, sí. Tranquila, pronto te sentirás mejor. Sí, ve. Vamos, amiga, siéntate. Cuñada, ¿necesitas algo? Solo quiero hacer mal. ¿Serías capaz de traer hace mal? ¡Safiyye! Mira, hermano. Las regalias fueron escuchadas. Tu esposo ya está aquí. ¿Semal? Ven. ¿Semal? ¿Semal? ¡Hijo, qué alegría! ¡Semal! Hermano, regresaste. ¡Semal, déjame verte! Mi querido esposo, cariño. ¿Ustedes también ven lo que estoy viendo? Yo también lo veo. Mi hijo está aquí. Mi hijo está vivo. Ven aquí. ¡Claro que está vivo! ¡Ay, no puedo creerlo! Está vivo. ¿Facil, qué te sucede? Estoy muy bien, muy bien. Mi amor, gracias al cielo, esto es un milagro. Hermano, sobreviviste. ¿Y en dónde has estado? Te lo diré, pero primero abrázame. ¿No extrañabas a tu hermano? Sí, claro que te extrañé. Te extrañé mucho. Mavi, dame un abrazo, ven. Cuñado, estoy muy feliz de verte. Madre... Primero abraza a tu padre, hijo. Hijo, estábamos devastados. Devastados. ¡Qué alegría! Madre, te extrañé. Hermano, ¿a mí no me extrañas, eh? Ven aquí. Ven aquí. Bienvenido, hermano. Fácil, anda, tienes que controlarte. Bienvenido a casa, Semal. Hermano, ven aquí. Esa no es una bienvenida. Este es un verdadero milagro. Qué bueno que estés aquí. Dinos en dónde estuviste. Se los voy a contar todo, pero antes tienen que sentarse. He regresado. Espera. ¡Ilias! ¡Sevda, hija! ¿En dónde están? ¡Tu padre está de vuelta! ¡Sapilla! Cuñada. Espera. ¿Estás bien? No pasa nada. No te preocupes. Solo estoy emocionada. Hija, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Sí, estoy. Ven, cariño. Ven, ven conmigo. No te separes de mis amantes. Vamos. Cuidado. Despacio, despacio. Está muy emocionada. Es normal, al igual que se va el Junior. Por favor, hijo, dinos. ¿En dónde estuviste? Mi amor. Papá. Suegro. Papá. Niñas, espera. Ay. Cariño. Cuánto me alegro de verte. Estás vivo. Por fortuna. Yo también te extrañaba tanto. Todos te extrañamos. Me alegro de estar vivo. Como les estaba diciendo, tuve que luchar contra la fiebre. Estuve inconsciente por un tiempo. En cuanto abrí los ojos, vine con ustedes enseguida. Ay, mi querido esposo. Escúchase mal. Démosle una recompensa al pescador que te rescató. Ya lo hice, Safiyé. Le di mi reloj para agradecerle. Sabes que pagué mucho dinero por él. Eso será suficiente. Suegro, dice que perdió la memoria, ¿cierto? Sí. Algo así. Supongo que la fiebre me afectó mucho. Pero entonces creo que sufrió convulsiones. ¿Cómo pudo recuperarse? ¿Estás poniendo en duda un milagro divino, eh? ¿Hereje? ¿Crees que ese pescador era un médico? Iljaz, no digas tonterías. Iljaz. Está bien. Señores, discúlpenme. De verdad lo siento. Es que estoy muy emocionado. Ni siquiera sé lo que digo. ¡Suegro, esto es un milagro! ¡Qué alegría! Sí, esto es un verdadero milagro. Ay, gracias por devolverme a mi esposo. Mi querido Semal está entre nosotros. Safiyé, te extrañaba mucho. No puedes imaginártelo. Ay, yo también te extrañaba. Ay, mi querido esposo. Safiyé, ¿qué sucede, cuñada? Safiyé, vamos, ayúdenme. Vamos, levántate. Tienes que recostarte. Es un embarazo de alto riesgo. Ven conmigo. Está bien, está bien, cariño. Me recostaré. Recuéstate. Ay, ten cuidado. Ven, ven. ¿Estás bien? Sí. Bien. Mire, suegro, aquí todos estamos devastados, ¿sabe? Pero tuvimos que hacer un funeral para usted. Le debemos una disculpa. Ah, sí, hermano. Y un buitre que está aquí quería hacer un festín en tu oficina, pero nosotros no lo permitimos. Ismet, ahora no, no es el momento. Sí, claro, papá. ¿Estás bien? Safiyé. Hija, ¿qué sucede, Safiyé? Estoy bien, suegra. Solo estoy emocionada. Ay, miren esto. ¿No son buenas noticias para todos? Semal, debes haber extrañado mi té. También traje galletas para ti. Claro que lo extrañé. Incluso extrañé tus regaños, jacive. Ah, ¿qué pasa? Safiyé, Safiyé, ¿estás bien? Vamos, vamos. ¡Ambulancia! Está bien, espera. Por favor, alguien tiene que llamar a la ambulancia. ¡Safiyé! Está bien. Hija. Ismet, llama a una ambulancia. Tranquila. Semal, por favor, Safiyé. ¡Ambulancia! 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 ¿Qué sucede? Vamos, el bebé está a punto de nacer. Deme dos kilos de esa, señor. Llevamos un kilo de papa. De esa. Señor, Rolado, dame permiso. ¿Está bien? ¡Ay, no estoy bien. Por favor, llévenme al hospital. Esto no es bueno. Creo que el bebé va a nacer. Señora, ¿pero qué está haciendo aquí si está embarazada? Buscaré un taxi. Ayúdala a caminar con cuidado. ¿Dónde está su esposo? ¿Le llamo? ¿Su teléfono está en el bolso? Llame a mi suegra. Está bien, la llamaré enseguida. Dime que no debe dejarme sola en el hospital. Se lo suplico, señora. Despacio. Rolado, me ayuda. Despacio. Mavi, vamos. Date prisa. Vamos, hija. Apresúrate. Ya estoy aquí. ¿Dónde están los demás? Todos se fueron tras la ambulancia. Está bien. Fatma, tienes que regresar enseguida. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Por qué tiene el teléfono de Fatma? ¿Qué? ¿En qué hospital? Es a mi nueda. ¿Qué sucede? Fatma va a tener al bebé. ¿También? Sí, parece que unas personas la llevan al hospital en este momento. Hija, escucha. Dile a Fatma que iremos enseguida. Semal, me duele mucho. Lo sé. Estamos en el hospital. Tranquila. Estarás bien. Espera, hija. Espera. No tengas miedo. Escucha. Estaremos pidiendo por ti para que nuestro nieto nazca sano y salvo. Anda, hijo. Debemos irnos. Madre, esperaremos aquí. Aquí estaremos. ¿De acuerdo? No. Semal. Semal, tienes que venir conmigo. Por favor, toma mi mano y ayúdame. Yo no puedo ver eso. Esperaré aquí. Escucha, Semal. Te digo que tienes que ayudarme en este momento. Hermano, ella quiere que estés a su lado. Vamos. Pero, Ali. Semal, por favor, ven. Anda. Está bien, vamos. No puede entrar así. ¿No? Servet, trae un cubrebocas. Servet, ve allá. Servet, ven aquí. Estoy harta de todo esto. Tranquila, cariño, por favor. Iré contigo. Por favor, no me dejes. Estaré a tu lado. Está bien. La llevaremos adentro. Suegra. Me duele. Está bien, está bien. Aquí estoy. Aquí estaremos. Estarás bien, hija. Mira, estamos pidiendo por ti. Tengo miedo, Semal. Iba a pedirte que entraras cuando tuviera a nuestro hijo. Si no lo hubiera perdido. Madre, dime. Madre, van a llevar a Fatma al quirófano 2. Ali, ahora vuelvo. Está bien. ¡Fatma! ¡Cuñera! ¡Fatma! Aquí estaremos, hija. Tranquilízate. Pero, hija, te dije que no saliera. Si no me escuchaste, te dije que tendrías al bebé en la calle. Mira, ahora estás a punto de dar a luz. Ya, aún no es hora. Tranquila, Fatma. ¿Estás bien? No lo estoy. Esto me mata. Ay, cuñada, por favor, tranquilízate por el bebé. Tienes que esperar un poco más. ¿Sabes? Safiye también está a punto de dar a luz. ¿Safiye va a tener al bebé? Aún no es tiempo, pero Semal Jr. sintió que su padre estaba aquí y decidió salir antes para saludarlo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo suegra? ¿Semal está vivo? Sí, hija. No está muerto. Ay, ni hablar. La gente mala nunca muere. Vaya, qué alegría que esté vivo. Sí, claro. Safiye no crecerá con un hijo, sino un padre a su lado. Mi bondadosa hija está muy feliz. Ay, no, no. Tranquila, tranquila. Hija, hija, solo ten paciencia, cariño. ¡Fuge! Estoy pujando, estoy pujando. ¿No te das cuenta? ¡Semal! ¡Semal! Tu hijo de verdad no quiere salir. Lo hará, sí lo hará, ya lo verás. Safiye, suéltame, por favor. No. Por favor, ya que nazca. Semal, Semal, háblame, dime algo, por favor. ¿Mujer, qué hago? ¿Qué puedo decirte? Puje. Estoy pujando, no es un paseo por el parque. Ya viene. Ay, creo que yo me voy. ¡Falmera, mi esposo se desmayó! ¡Se desmayó! No importa, siga pujando, señora. ¡Fuge! ¡Fuge! Buenas noticias. Ha tenido un hermoso niño. Al fin nació. Gracias por esto. ¡Fuge! ¡Fuge! Hija. ¡Un nuevo bebé! ¿Quién es un nuevo hermano, Sefda? Escucha, Jassibe. ¡Felicidades! ¡Con suegra! También felicidades para usted, señora. Querida consuegra, ¡Felicidades! Señor Fácil, voy a darle un abrazo. Lo felicito, lo felicito, señor Fácil. Cariño, cuando dé a luz, debemos contratar un fotógrafo profesional, ¿sí? Ya, cuando llegue ese día, amor, convertiré este hospital en un estudio de fotografía. Ay, ¿cuándo voy a poder ver a mi hermano? Las enfermeras lo traerán, no te preocupes. Son lágrimas de felicidad, en serio, Ali. ¿Dónde está Semal? ¿Por qué seguía adentro? Mi hermano se desmayó, papá. Necesita tiempo para abrir los ojos. ¿Y dónde está Fatma? Tal vez esté en su habitación. Voy a ver si la encuentro. Mientras tanto, yo iré a ver a mi hermano. Bien, te felicito. Espero que sean una familia feliz. ¿Cuándo podré ver a mi hijo? Primero deben limpiarlo, no te preocupes. Solo descansa. Bien, gracias. ¡Fatma! ¡Ay, mi pequeña! Ya nació, suegra. ¡Mi cielo! ¡Ay, mi querida nuera! ¡Cuánto me alegro! Las felicito. Gracias. ¡Hija! ¡Felicidades! ¿Cómo estás, Safiye? Está bien, ya dio a luz a su bebé también. Semal debe estar en las nubes. No, está en el suelo. Se desmayó en la sala de operaciones. Supuestamente estaba ahí para apoyar a Safiye. Cuando despierte, estará en las nubes. ¿Y yo qué, suegra? Vaya, olvidé la jeringa. Tuve un bebé de Semal y también Safiye. Y yo estoy aquí sola, mientras él está con ella. ¿Qué está diciendo? Hija, hija, ¿qué esperabas? ¿Qué es lo que esperabas, muchacha? Safiye es la esposa de Semal. ¿Qué esperabas que hiciera ese hombre? ¿Venir aquí a tomarte de la mano y a felicitarte por el bebé? ¿Es ese Semal? ¿Es el hombre de bigote? ¿Es un infeliz? Tuvo un hijo con su esposa y otro con su amante. Y trajo a las dos al mismo hospital. ¿Vaya, Cervet? Hoy cobrarás una buena recompensa. No digas nada. ¿Qué pasa? ¿Acaso le están poniendo un traje a ese bebé? ¿En dónde está mi nieto? Ya lo traerán, señora. ¿Y dónde está el padre del bebé? ¿Qué está viendo el fútbol en la cantina? No. ¿En dónde está? El padre, el pobre, está fuera de la ciudad. No pudo llegar al hospital. En fin, ni hablar. Estará contigo para siempre, ¿verdad? ¿No es verdad, tía? ¿Qué estás diciendo? Hermano, ¿estás bien? Sí, Ismael, estoy bien. Hermano, las madres... se merecen algo más de lo que podemos darles. Ni siquiera pude mirar y ellas son capaces de traernos al mundo. Ahora levántate, vamos. Te está esperando tu bebé. Espera. Vamos. Me adelanto, anda bien. Ya voy. Lo felicito, señor Semal. Gracias, gracias. Dos hijos en una noche. Usted tiene que estar muy feliz. Supongo que me confunde. No tuve gemelos. Lo sé, señor. No son gemelos. Dos hijos con dos mujeres. Sé que el bebé de Fatma también es suyo, señor. No lo puedo creer. ¿De qué está hablando? Solo tengo un hijo y es de Zafiye. ¿Quién es Fatma? No conozco a ninguna Fatma. No entiendo de quién me habla. Diga lo que quiera. Lo sé. Escuché lo suficiente. Las dos mujeres tuvieron un hijo suyo. Lástima por Fatma. Lloraba diciendo que el padre de su hijo no estuvo ahí con ella para apoyarla. Vaya a verle y no olvide mi propina. Escúchame bien. Compraré este hospital y te correré de aquí. ¡Te arruinaré! Vamos, hermano. Vamos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué parecía que estaba poseída por un demonio? Quería que le diera una propina. No le daré dinero a todos por haber tenido un bebé que se quiera. Claro. Vaya, vaya. Ese hombre es un monstruo. Pero espera. Un día de estos, cobraré ese dinero. Lo juro por mi vida. Como que me llamo Servet. Tiene problemas para respirar. ¿Está en la incubadora? Sí, pero no reacciona. Aún no puede respirar. Enfermera. Masaje al corazón. Lo perdimos. Ay, pobre. Bebé Gureki. Mi hermosa esposa, te felicito. Ay, Zeman. ¿Cuándo van a traer a nuestro bebé? Lo extraño mucho, de verdad. Me pregunto si se parecerá a mí. Zepa, esto me gustaría mucho. Tengamos pronto un bebé. Se parecería a ti y a mí. ¿No te parece? Acabo de comenzar la escuela, Elias. Sí, mi amor. Oye, cállate. Lo siento, papá. No te rompo los huesos ahora porque estoy muy feliz. Pero ya verás, verás. Señor Zemal. Sí, diga. ¿Quieren hablar con usted? Dígame. ¿Quieren que se haga cargo de la cuenta? Vaya. ¿Quieren cobrar la cuenta ahora, Zemal? ¿No pensamos tomar al bebé y huir? Está bien, está bien. Regresar enseguida a un lado. Eso no está bien. Tranquila, cuñada. Tiene que escucharme. Escucha. Creo que no me has entendido. Soy Zemal Goreki y acabaré contigo en un segundo. Silencio, escuche. Su bebé está muerto. ¿Qué dices? Por desgracia. Tenía problemas para respirar. El doctor luchó por él, pero no logró salvarlo. Su bebé está muerto. ¡Hijo! ¡Se me ha llorado! Espere, espere, no grite Podemos resolverlo sin que se enteren ¿Qué estás diciendo? Dijiste que mi hijo está muerto Está muerto Pero el otro está vivo También es su hijo Podría cambiarle las pulseras Será como si no hubiera pasado nada Nadie se enterará de esto Solamente necesito cinco minutos ¿Es ahora o nunca? ¿Pero qué dices? ¿Escuchas lo que estás diciendo? Estoy haciendo una buena obra El otro bebé está destinado a crecer sin un padre Nadie tiene que enterarse Su esposa creerá que es su hijo ¿Aceptará, verdad? ¿Qué dice? ¿Acaso no es un crimen cambiar de bebé? Nos podríamos meter en problemas No será así Si nadie se entera Recuerde cuánto lo pensó Mire, tenemos que lidiar con esto Antes de que el doctor hable con su familia Así que decida ¿Usted quiere a ese bebé o no? Sí, lo quiero He sido enfermera por muchos años Pero estos momentos aún son desgarradores Te entiendo Veamos cómo reacciona la familia Iré a decirles lo que pasó ¿Diga? ¿En dónde está el doctor? De acuerdo Está bien Me necesitan abajo Llegó un bebé a la sala de urgencias ¿Hablamos con la familia? No, yo se los diré Ahora vuelvo Llamaré a la morgue Hazlo ¿Qué es lo que haces? Vigilaba al bebé, señorita El padre está afuera Y está esperando a que le llamen Está curioso ¿Es su trabajo? El médico toma las precauciones adecuadas Retírese de aquí Está bien Lo único que hacen es causar tensiones Parece una jungla el hospital Me voy ¿Qué pasó? Ay, no Espero que sea una buena decisión Lo siento No tengo mucho dinero ahora No Entiendo que es un momento De sentimientos encontrados para usted No tenemos por qué conversar De dinero ahora Yo lo buscaré Amor y odio Lunes a viernes 8.30pm Participa en Imagen Televisión ¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué pasa con el hospital? Gracias.